El señor Asesino, hablaba recién el doctor Villalba de eso de estar cerca de la gente, cerca del vecino y concientizar. ¿Ha sido usted parte de ese gran equipo que estuvo cerca de la gente? Sí, bueno, muy buenos días ante todo. Muchas felicidades a vos y a todos los trabajadores de la provincia de Misiones y especialmente al gran equipo y a la gran familia de la salud. La verdad que uno en esto destacar que a nosotros nos gusta estar mucho en terreno, acompañar cada una de las acciones que tienen que ver con el sistema sanitario y sobre todo lo que es la atención primaria, donde hace tres años estoy en la subsecretaría y es trabajar fuertemente en todo lo que tiene que ver con la prevención, la promoción, la concientización, en las diferentes temáticas que tienen que ver con la salud y sobre todo lo que fue, bien lo decía el ministro, el año pasado, en lo que fue el brote epidémico de hengue y bueno, trabajar todos los días en todos los municipios porque destacar que realmente se hizo un buen trabajo en los 75 municipios de la provincia de Misiones lo que tiene que ver con el control y las enfermedades vectoriales. Y destacar que no solamente salud porque en el trabajo en terreno que hacemos, en cada uno de los operativos como el programa Misiones de Cuida, la Carpa de la Salud, nos contamos muchas veces con cuestiones sociales que rápidamente al encontrarnos con esas situaciones lo tratamos de resolver en el lugar o en el transcurso de la semana con otras instituciones que forman parte del Estado. ¿Y hubo un cambio de actitud por parte de la gente, del vecino, del poblador? Sí, realmente comparando a lo que fue el 2015, 2016, hay un mayor compromiso, hay una mayor responsabilidad por parte de los vecinos. A esto destacar que de acuerdo también a la educación que hacemos sanitaria en la escuela primaria, escuela secundaria, en las diferentes instituciones, el presidente de barrio, hay un mayor compromiso por parte de los vecinos. Así que en eso destacar que el gran apoyo que tuvimos por parte de los vecinos en toda la provincia de Misiones. Gracias, doctor. Gracias a usted, que tengan un buen día.